¿Quieres saber cómo enseñarle a no romper cosas, a no morderte, a no tener ansiedad por separación, a hacer sus necesidades en el lugar adecuado y conseguir que sea un perro seguro de sí mismo? Hoy, hace 5 días que tengo a Job en casa y voy a compartir contigo las 3 cosas más importantes que estoy haciendo con él desde el primer día para conseguir con facilidad todo lo que acabo de decirte. Hola, soy Manuel de Canine Service, psicólogo, coach y adistador canino. Te doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Suscríbete a mi canal para aprender a entrenar a tu perro de manera fácil, rápida y efectiva. Si quieres saber por qué algunas personas consiguen que sus perros les hagan caso y otras no y descubrir los 3 pilares para que tu perro o cachorro sea obviamente feliz, puedes registrarte en el link que te dejo en la descripción de este vídeo para ver la clase oculta y exclusiva que no encontrarás en ningún otro lugar. Y ahora sí, ¡vamos con el vídeo! Te anticipo que los 3 tips no tienen nada que ver con técnicas de adiestramiento. Se trata de bases que van mucho antes de empezar a adiestrarlo. La primera, el primer tip es la zona de referencia. El perro ha de tener su propio espacio para descansar, para recogerse y para aprender a estar solo y tranquilo. Si le montas su zona de referencia y la utilizas adecuadamente, evitarás que rompa tu casa, que lo pase mal cuando se queda solo y que ladre montando un escándalo, que padezca apego inseguro, o sea, que cuando te separas de él y te ve, empieza a pasarlo mal y empieza a ladrar. Por otra parte, conseguirás poder estar tranquilo en casa junto a tu perro sin tener que estar persiguiéndolo y corrigiéndolo constantemente. O sea, te vas a quitar muchísimo estrés de encima. Además, te facilitará mucho el tema de regular las micciones y las defecaciones y de enseñarle a hacerlas en el sitio adecuado. Mira, pues, os voy a enseñar la zona de referencia que le he montado para dentro de casa. Fíjate, es esta jaula, este transportín. Entonces, ¿cómo lo estoy habituando? Yo lo que quiero es que él entre aquí y esté en la gloria. Sea un sitio que le gusta muchísimo, ¿vale? Esto me va a permitir a mí, pues, que cuando no puedo estar pendiente de yo, porque tú sabes, es un cachorro. Si está suelto, pues, constantemente quiere morder enchufes, quiere tirar cosas abajo, romper plantas, liarse a morder, yo qué sé, las escobas estas que hay ahí, cualquier cosa, ¿no? Entonces, lo que a veces me va a interesar es, oye, quiero que el perro esté conmigo, pero quiero que esté tranquilo ahí. Entonces, pues, cierro la jaula y no tengo que estar pendiente de él, ¿vale? Pero para esto tengo que haber trabajado haciendo una asociación, una proyección emocional súper, muy, ultra positiva de la jaula. No se trata de encerrarlo aquí y ya está. Entonces, ¿cómo lo conseguimos? Pues, mira, por ejemplo, ahora le voy a poner, pues, un juguete que le gusta mucho, lleno de comida y lo voy a atar en la jaula para que él no lo pueda sacar. Entonces, como veis, no hay ninguna obligatoriedad. Él está aquí dentro porque quede la puerta, está abierta, no lo asociamos con quedarse solo, ni mucho menos. Y entonces, pues, bueno, él cuando acabe su juguete de, se acabe, pues, toda la comida que tiene dentro, lo más seguro es que elija quedarse durmiendo cómodo ahí dentro. Y entonces, esto es el paso previo para luego después poder cerrar la puerta y que él se quede ahí tranquilo. Pues, ahora os voy a enseñar la zona de referencia que he montado fuera en el exterior, porque hay momentos, pues, que me interesa que el perro, pues, también esté tomando el aire, tomando el sol o esté fuera de casa. Vamos a verla. Vale, pues, este es el espacio que le he montado, que es otra zona que le va a servir como zona de referencia exterior. Fíjate que está estimulado, pues, bueno, aquí tiene un súper hueso que a veces se entretiene un poco con él. Después le voy poniendo, por ejemplo, el mismo juguete que hemos usado en la jaula, cargado de comida, se lo puedo dejar. Luego aquí tiene un trapo, a él le encanta morder, pues, tiene... Espera. Aquí tiene su refugio, bueno, a veces le gusta estar ahí, cómodo. Entonces, pues, bueno, es un sitio que está configurado de una manera que tiene bastante estimulación y, además, el perro está cómodo. Entonces, esto es algo básico, que él sepa quedarse solo aquí dentro y tranquilo. Y esta es la fase principal, la fase previa, para después utilizar la técnica de cómo enseñarle a hacer sus necesidades en el sitio adecuado. Mira, fíjate, aquí he montado, esto ya está montado, pero lo voy a utilizar, el pipicán. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues, muy sencillo. Después, en los momentos, que de esto hablaremos en otro vídeo, en los momentos en los que él tiene que ir a su lavabo, pues, simplemente lo vamos a dejar aquí. Hay unos momentos clave, que, bueno, son después de comer, después de jugar, después de dormir, y haremos un vídeo dando mucho detalle sobre todo esto, pues, son momentos que él tiene que ir al lavabo. Entonces, pues, simplemente lo que vamos a hacer es dejarlo en su lavabo para que haga sus necesidades. Ahora no le toca, no tiene ganas de hacer sus necesidades. Pues, bueno, se queda aquí en la puerta, ¿no? Por aquí me estás dejando. Pero, si tuviese ganas, pues, ahora iría, haría sus necesidades y volvería, me esperaría que yo le abriese. Claro, si no hemos trabajado la zona de referencia, es imposible que esto suceda, porque lo va a pasar es que el perro, cuando se vea cerrado, se va a poner como una moto y va a empezar a ladrar, a decir, déjame, suéltame de aquí, no me pongas aquí, ¿qué estoy haciendo? Porque no sabe estar solo en un sitio. Entonces, fíjate que si trabajamos todo bien, paso a paso, todo lo que te he dicho a lo largo del vídeo, vas a poder conseguir hacer todo esto e incluso delimitar espacios para que haga sus necesidades donde a ti te interesa. Que no tienes una zona exterior en tu casa, muy bien, lo puedes hacer, pues, con una zona donde hayan unos periódicos, unos empapadores en el suelo, lo podrías hacer también, ¿no? Todo esto es para que vayas cogiendo ideas y puedas adaptarlas al sitio donde tú vives. Bien, el tip número dos es fomentar los estados de calma desde el primer día. Si quieres tener un perro equilibrado, que sepa escucharte y que sepa estar en cualquier sitio mostrando un buen comportamiento, tienes que evitar relacionarte con él desde la excitación constante. Esto es algo que si te paras a analizarlo, verás que es lo que suele suceder en la mayoría de los cachorros. En casa es donde va a pasar más horas y, por tanto, tienes que enseñarle a estar tranquilo. Tienes que acostumbrarte a relacionarte con él desde la tranquilidad. De esta manera evitarás que esté nervioso y espesado continuamente y, por tanto, que te estrese a ti también. Además, conseguirás que sea mucho más fácil enseñarle cualquier cosa. Y te aseguro que tanto tú como tu perro y tu familia viviréis mucho más tranquilos y con mucha más armonía. Podrás llevarlo contigo a mucho más sitios porque se portará mejor e incluso se relacionará mejor tanto con los otros perros como con las personas. Venga, y el tip número 3 es la mochila transportadora. Vale, entonces, estamos en un periodo de socialización, es un periodo crítico del desarrollo que dura muy poquito, dura muy poquitos meses. Entonces, en estos poquitos meses que dura, hay diferentes autores, algunos te dicen que acaba a los 3 meses, otros que acaban a los 5 meses, pero en fin, es muy muy poquito tiempo el que tenemos y en el que tenemos que hacer muchísimo trabajo con nuestro perro porque lo estamos preparando para que de adulto afronte con seguridad un montón de situaciones que se puede encontrar. Entonces, si tú recibes a tu perro, yo por ejemplo a Job lo he recibido en casa con 2 meses y no puede salir a la calle porque tiene que pasar por un proceso de periodo de vacunación que aún le quedan 2 o 3 semanitas de estar en casa que no puede salir. Y esto es un tiempo muy preciado para trabajar, ¿vale? Esto es porque, ¿sabes qué pasa? Que la socialización, el perro es como una esponja que está dispuesta a absorber un montón de estímulos, un montón de evidencias, cosas que si las conoce de cachorro, luego cuando las vea en las otras etapas de desarrollo, en la adolescencia, en la edad adulta, las va a afrontar mucho mejor incluso con seguridad la mayoría de esas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Si se las pierde luego en la adolescencia y de mayor cuando las vea, si se las pierde en la etapa de cachorro, en la adolescencia y de mayor va a tener miedo seguramente, le va a costar mucho afrontarlas. Entonces, ¿qué podemos hacer para que nuestro perro de mayor no tenga miedo a los ruidos, a cuando pasa, yo qué sé, por al lado de unas obras hay un martillo hidráulico, a la pirotecnia, a todas estas cosas? Pues bueno, acostumbrarlo ahora de pequeño, pero tenemos el problema que no lo podemos sacar de casa porque estamos expuestos a que coja algún virus. Pues muy bien, lo metemos dentro de nuestra mochila y nos lo llevamos cada día, un ratito o varios días por semana a dar una vuelta y esto es justo lo que vamos a hacer ahora para aprovechar estos días tan preciados que tenemos, que también hay autores que dicen que están atravesando ahora mismo una etapa de no miedos. Ellos no tienen miedo de afrontar situaciones nuevas que luego de más mayores sí que les va a dar miedo a afrontar. Así que es ahora ese momento. Así que chicos, aprovechar esta etapa y hacer las cosas bien, que hay muchísimo trabajo. Gracias. 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 Nos vemos la semana que viene. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias.